¿Qué es lo tan importante? Mirá, yo siempre de muy jovencito, porque empecé a trabajar a los 18 años, tuve como una sensación muy realista de que era un trabajo difícil. ¿Ah, sí? Que era una... Bueno, pensá que en la época mía, estamos hablando de mediados de los años 70, cuando arranqué, no había redes sociales, eran pocos los medios a disposición como para poder trabajar. Con lo cual yo decía, bueno, además de los talentos que puedas tener, un poquito la suerte va a tener que funcionar, porque hay más talento disponible que el que pueda absorber la industria, ¿no? O sea que yo desde el principio pensé, bueno, si no puedo trabajar de esto, trabajaré de otra cosa, y si no puedo trabajar nunca de esto, bueno, trabajaré de otra cosa para poder comprar libros de periodismo, para, qué sé yo, estar cerca de eso, ¿no? Mira, y la secuencia fue así, trabajé solamente a Don Orem un mes, un mes en tribunales de San Isidro, que empecé yo a trabajar en esos tribunales el 7 de junio de 1976, 7 de junio, día de periodista, pero en tribunales, y al mes yo ya había empezado a estudiar en la Escuela Superior de Periodismo, en el Instituto Grafotécnico, y el profesor de técnica periodística me eligió para ir a un medio que iba a empezar, que era del diario El Día de la Plata, pero acá en Buenos Aires, en la oficina de acá, que iba a salir una revista, que finalmente no salió, y terminé trabajando para la revista dominical del diario Popular y del diario El Día de la Plata, acá en Buenos Aires. A partir de ese momento, que fue julio del 76, hasta hoy, siempre trabajé, o sea, no se cortó nunca más. O sea que tuviste... 43 años, estamos hablando, han pasado 43 años, mucha gente puede hacer cálculo y dice, uy, trabaja hace 43 años, tiene 80, no, tengo 61, porque trabaja... Apenas tuviste, claro... A los 18 años empecé y... No, aparte, por lo que te contaste, aprovechaste la oportunidad que te dio ese profesor, en ese momento, que se ve que era ese el momento... Y nunca se cortó, porque también puede suceder que se va cortando por distintas situaciones, todo fue, viste, como enganchando cosas, para mí fue como fácil, y yo hice algo que para esa época no era tan común, porque, digamos, vengo de una época donde la gente trataba de entrar en una gran empresa y quedarse para siempre, hasta jubilarse. Yo te diría que hasta el año... A ver, hasta el año 2002, que es cuando ingreso a la Nación, y todavía sigo allí, yo tuve un promedio de 3 años y medio en distintas empresas, de las que iba saltando porque... porque me llamaban o me llamaban y saltaba por dos situaciones, porque era mejor para mí profesionalmente y porque era económicamente mejor. Siempre se dio así, desde el 76 al 2002, cada 3 años y medio, y yo decía, ojalá que no me llamen de Clarín o de la Nación, porque me va a costar después irme, porque son como un poco, decir, bueno, Fórmula 1 de periodismo. Con Clarín tuve alguna oportunidad de haber trabajado, yo siempre antes de aceptar trabajar, me gusta recorrer el lugar, sentir un poco, viste, cómo es, y no, no terminé, digamos, de que me cerrara. Todo bien, o sea, nada traumático, pero preferí seguir por otros lados, ¿no? Tengo muy buenas relaciones con muchos colegas que trabajaron en otros lados, ¿no? Por ejemplo, en la revista Noticias, que también trabajé muchos años ahí, hice temporadas de verano con José Luis Cabezas, en Pinamar, dos temporadas. Ah, trabajaste dos temporadas literales con José Luis. Sí, que las temporadas son momentos muy lindos y muy complicados, muy lindos, porque decís, bueno, mi oficina no tiene techo, porque es el cielo, y muy complicado en el sentido de que no tenés horario, porque todo puede suceder de la noche a la mañana. O sea, vas a la playa a buscar las figuras, pero seguís a la noche tras noche porque van a bailar, ¿viste? No, pero aparte ya eras padre de cuatro hijas, tenés una familia, o sea, debe ser complicado ese tipo de... Sí, por suerte siempre me han mancado mucho, cuando pude las he llevado hacia donde yo estaba, que ellas estuvieron de vacaciones, y también ese privilegio de pronto decir, tengo media hora entre una nota y otra, bueno, bajo a la playa y las veo, ¿viste? Exactamente, todo tiene su parte buena y su parte mala. No, yo soy muy agradecido, o sea, siempre he disfrutado, he hecho cosas que me han gustado, y también sé que es una profesión que me ha exigido a mí, yo me siento más introvertido, me siento más tímido, muchas veces he hablado con un... no hice mucho diván, pero hice alguna vez dos años, y yo decía, ¿cómo puede ser siendo tímido, introvertido, que de pronto pueda ver desde un presidente a...? Dice, bueno, porque justamente en la profesión es como una máscara donde uno se atreve a hacer cosas que en la vida privada, mi mujer muchas veces, cuando estoy fuera de actividad, me dice, ah, pero no preguntás nada, y yo vuelvo a ser el que soy, ¿viste? El perfil básico, tranquilo. El Clark Kent, ¿viste? Después soy, estoy de la profesión, me saco un poco la... y soy súper. Y está bueno, para no ocurrirse tampoco. Para mí ha sido cómodo, y me siento que soy yo en las dos situaciones, ¿no? Pero... Y después también he escrito algunos libros que tienen que ver con la profesión, que tienen que ver con los medios también, ¿no? Como fue Perón y los medios de comunicación, el de Guarmestre, el rey de la televisión, después una breve historia de espectáculo en Argentina, hasta un libro muy polémico, muy de la grieta, de los años alquinerismo, que fue Converso, que fue una biografía no autorizada de Víctor Hugo Morales, ¿no? Así que, para mí, el lugar es la escritura, donde me siento más cómodo. Ah, ¿sí? Me voy a un bar, la pienso, estoy... Es un lugar muy cómodo donde... Pero, digamos, esta época te obliga a... a transcurrir todas las plataformas. Y también para mí ha sido interesante, porque, digamos, una época de mi vida donde decís, bueno, vamos lentamente hacia Puerto, decir, no, no vas a Puerto, sino que tenés que seguir haciendo... sacando musculatura y descubriendo cosas que, por ahí decían, no está, andan malas y poderlas disfrutar. Y por eso, hoy en día, las cosas que hago en La Nación más, ¿viste? Tanto acompañar a Diego Seymann en Terapia Noticias, que es un magazine donde se puede charlar, donde no te interrumpís. Sí, muy entendido, sí. Hasta, bueno, hablemos de otra cosa, que es una entrevista de una hora, donde son todas primeras figuras de dos rubros y donde yo he trabajado mucho por lograr un clima. Y estoy contento porque mucha gente hace esa evolución. Qué bueno que sea una conversación, que sea amable, que sea agradable. Yo lo que intento es que la persona que está viendo el programa casi se sienta como que está con nosotros, ¿viste? De que, de pronto, alguna pregunta que está pensando la hago yo, alguna se me escapa, porque obviamente siempre hay muchos costados, más en estas personalidades, que vos decís, da para hablar muchísimo más tiempo, ¿no? Pero lograr ese clima donde decís, bueno, no es un interrogatorio, sino es una conversación, y además un clima, ¿no?, agradable, en un contexto de una televisión muy áspera, en un contexto todavía mucho más amplio de un país con muchas incertidumbres, ¿no? Es decir, bueno, que esa hora, aun cuando sea un personaje polémico, pueda ser distendido. Tiene una trampa también eso, ¿no? Porque podría decir, bueno, qué inocente, qué puro. Bueno, la trampa es que en la extensión, en la comodidad, el entrevistado se afloja, y muchas veces tiende a decir cosas que en un interrogatorio, cuando está apretado, el tipo ya sabe cómo sacarse encima las cosas, ¿no? Entonces, sí, sucede que de pronto se confía, ¿viste? No, pero en el caso puntual tuyo, se sienten también cuidados, frente a eso saben que los vas a cuidar, de alguna manera. Sí, que... También, por eso también se deben relajar. Puede ser, puede ser. Sí, yo intento eso, y es cierto, por ahí es casi, a veces, una evolución involuntaria, ¿viste? Es decir, bueno, ya que estamos en este contexto, se presta... Pero es lo que te pasa, ¿viste? En una sobremesa de amigos, casi, ¿no? Que decís, bueno, no ibas a decir tal cosa y salió porque se dio, ¿viste? Ese contexto donde una copa de vino, no sé, un clima, ¿viste? Acá no hay copa de vino, pero muchas veces sucede. Me pasó con el mismísimo presidente Macri, ¿no? Que fue una entrevista donde traté de dejar de lado, hablamos de coyuntura, pero la médula, digamos, de la entrevista fue su competencia con el padre. Muchas cosas que se conocían, de gente que lo había contado, pero el valor que tuvo es que lo dijera él, ¿no? En primera persona y, de hecho, cuando recientemente murió su padre, esa entrevista circuló de vuelta por todos los canales porque, bueno, era el propio Macri hablando de su competencia con su padre. De cabo. Gracias. Gracias. Gracias.